desde las primeras etapas como novios, matrimonio, hijos y después que sigue de esto cuando los hijos se van de casa. Para ello nos visita la psicóloga Mitzi Armenta del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Mitzi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, Javier. Buenos días. Oye, pues lo dije muy rápido, ¿no? Pero el ciclo este de una pareja puede ser de muchos, pero muchos años en el mejor de los casos. En otros, a veces y por desgracia terminamos truncando y coartando ese desarrollo para recomenzar otra historia. ¿Qué es lo que sucede? Platícanos de estas etapas. Pues ahora vamos a hablar como de lo ideal, que la pareja sea para toda la vida, ¿no? Entonces, la primera etapa de la pareja es el matrimonio o la unión libre, dependiendo la forma en que elija cada persona. Y pues la pareja al principio tiene que meter mucha voluntad, compromiso, esfuerzo para esta unión y es un poquito ceder y negociar al principio. Ya después, cuando llega la segunda etapa, por ejemplo, con la llegada de los hijos, la pareja se vuelve vulnerable y tiene que aprender cómo entrar y salir en esta parte de ser pareja, ellos dos solos, pero también ser padres. Entonces, se ocupa mucha inteligencia para ese vaivén, de no descuidar ninguna de esas dos áreas. ¿Hay alguna, perdón, déjame preguntarte esto que te interrumpa a mí, si hay algún momento en que tú, como especialista, podrías recomendarle a una pareja cuando está planeando unirse en matrimonio y planeando vivir el resto de su vida juntos, ¿cómo podrían ellos saber cómo se van a comportar como pareja con esta nueva variable que serían los hijos? Es decir, ¿van a poder llegar a acuerdos con facilidad? ¿Van a poder construir un programa de educación para los hijos? ¿Van a poder tomar las decisiones en torno a ellos sin que les generen conflictos? ¿Hay algo que puede ayudarnos para saber esto? Pues es muy importante que para empezar hay una buena relación de pareja, ellos dos solos. Cuando ellos empiezan a comunicarse, a intimar, empiezan a llegar a acuerdos ellos solos, eso quiere decir que pueden hacerlo como padres, pero si en el principio ellos no pueden llegar a acuerdos, a negociar, a preocuparse el uno por el otro, a aprender a ceder, difícilmente lo van a hacer como padres. Por eso es bien importante acomodarse un tiempo antes en pareja para después hacer el rol de padres. Y una vez que ya está uno inmerso en esto, digo, no deja de representar un gran reto, ¿no? Los hijos siempre representan, siempre ponen a prueba a la pareja, ¿no? Sí, y por eso es muy importante como que siempre haya una alianza más fuerte entre la pareja, porque al final es el que se va a quedar contigo, porque los hijos son como prestados, están contigo un rato para después irse. Entonces, la tercera etapa habla sobre la función de ser pareja, pero también de ser padres. Y es estar al pendiente de la familia, pero también estar al pendiente del uno con el otro. Y hay cosas que debemos de tomar en cuenta, como por ejemplo, el respetarnos el tiempo del espacio uno del otro, el preocuparnos lo que el otro le gusta, cómo se lo puedo dar. Y también en esta parte cuando yo me preocupo por el otro, el otro inmediatamente también empieza a hacer cambios y preocuparse por lo que me gusta a mí. Y la última etapa es la del nido vacío, es cuando los hijos empiezan a irse de la casa y es bien importante que el vínculo de pareja esté bien fuerte. Y empezar como a tener estabilidad de escucha, empieza a hacer una relación como más tierna, empiezan a cambiar las prioridades, a pasar más tiempo juntos. Y eso sí debe de ser vital, ¿no? Porque una vez que se van los hijos y se va, una de las razones primordiales por las que nos mantenemos unidos y trabajamos como un propósito como pareja, cuando nos quedamos sin esa empresa o sin ese objetivo tenemos que empezar y voltear a vernos a nosotros mismos como pareja, ¿verdad? Un especialista me recomendaba mucho, mira, yo le diría a los futuros novios o a las parejas que una de las formas de escoger a una pareja sea con alguien, finalmente con quien puedas platicar horas y horas y horas y no te aburras, te parezca muy divertido y te haga sentir muy cómodo. Porque eventualmente cuando terminen su empresa como pareja y como padres es lo único que les va a quedar para construir, ¿no? Sí, cuando eres pareja y también tienes el rol del padre es bien importante tomar en cuenta a ambas. Ambas son muy importantes. Y siempre viendo que la alianza debe ser más fuerte con tu pareja porque ellos van a ser su propia familia. Entonces al final para que te quedes con tu pareja y haya una buena comunicación, una buena intimidad. Perfecto, sí. Todo eres de la opinión. Entonces que a la hora de jerarquizar, porque hay algunos padres que ponen a los hijos por encima de su relación como pareja y sacrifican mucho de lo que las nutre como pareja, ¿debe de ser al revés? ¿La prioridad debe ser la pareja y a partir de ahí los hijos? Darle importancia a ambas, pero siempre teniendo una mejor alianza ellos como pareja. Y ya para finalizar diría que no nada más es importante escoger una buena pareja, sino serlo. Ah, perfecto. Sí, no podemos estar esperando recibir lo que no estamos dispuestos a dar, ¿verdad? Muy bien. Mitzi, muchísimas gracias. Con nosotros del Hospital de Salud Mental de Tijuana estuvo la psicóloga Mitzi Armenta. Muchísimas gracias. Te esperamos en una futura ocasión. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias.